Música Bueno, dentro de las actividades de Magdalena Arte 2018 estamos haciendo con el Club Clásico de Acero una exhibición de autos clásicos aquí en la esplanada de la Costa Verde están invitados muchos clubes de autos clásicos hemos inscrito más de 80 autos de diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes años Música El objetivo es simplemente enseñar la cultura del auto clásico poder darle a la gente un poco de diversión y que aprendan a valorizar y que si tienen de repente un auto en su casa, un auto clásico que también lo puedan restaurar, que entren a esta pasión, a este hobby que todos nosotros tenemos Música Música